Mi guitarra echa a casa, aceita del camino La pizarra del camino, mañanita de polvo, hizo el pico de repino Hay mañanitas de polvo, hizo el pico de repino Y como orgulloso, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino Mi guitarra y cabello, mi guitarra y cabello Gracias Gracias